¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenido a este año de decorar mi árbol de Navidad conmigo. Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas nuevamente aquí al canal y bienvenidas nuevamente a la decoración de mi árbol de Navidad para este año. Y bueno, pues comenzamos. ¡Let's start! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 It's Christmas If you're new, I really hope you guys enjoy this video. And if you're not already subscribed, I hope you will subscribe to my channel and give this video a like. It helped me out so much. Thank you so much for being here and thank you so much for watching. Muchas gracias amigos, espero que les esté gustando este video. Si eres nuevo por aquí, espero que te suscribas si no lo has hecho aún. Y bueno, pues que le des a este video un like porque esto me ayuda mucho. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Continuamos. Oh, holy night The stars are brightly shining It's the night of the dear Savior's birth Then lay the world in sin and error pining Till he appeared and the soul felt its worth A thrilled up hope The weary world rejoices For yonder praise The new and glorious morn Fall on your knees Oh, hear the angel voice Oh, hear the angel voice says Oh, night divine The night when Christ was born Oh, night divine Oh, night divine Oh, night divine Oh, night divine Led by the light of faith The serenely beaming Glowing hearts by his cradle we stand It's lit by light Our stars sweetly gleaming Here come the wise men From orient land The king of kings Laid us lowly manger In all our trials Born to be our friend Oh, fall on your knees Oh, hear the angel voice says Oh, night divine Oh, night divine The night when Christ was born Oh, night divine Oh, night when Christ was born ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!